Yo espero que a mí ya te des cuenta Hoy no hay venza para la angustia Eso Échale la mejor sonrisa Soncínalo Soncínalo Margaritas Hoy esta noche Y porque arriba Con Juerza Con Juerza Con Juerza Con Juerza Si me voy lleno de mar Aquí la asesina Eres tú Este sonjismo es ventaja Aunque me aferra La salud Real El sordo Y el cielo Sabiendo Me puede En tu amor Te la digo Y te crees Que eres tú sabia Amor Loquita Lo siento Yo sabiendo Y eres tú Era Mala Maldísimo No eres mala Así te gustas Y así vengas Sí, mala Tóxica Buena No importa Te vas una canalla Y me sientes A mí me apagas Es por estar A la cima Y me danzas Esa vaina Me borrará Con el psicología Que me ataca Te vas una canalla Y me danza 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 Y me danza